Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy quiero hablar sobre un tema bello, bello Voy a hablar sobre un tema un poquito más serio Pero espero que se queden durante todo el video Porque tengo un mensaje bien bonito y bien importante que dar Como ustedes saben, y si no lo saben se los digo en este momento El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Y alrededor de todo esto me puse a pensar en realidad sobre ser mujer Y es sobre lo que quiero hablar el día de hoy Vivo en uno de los países más bellos a mi parecer Pero también uno de los más machistas en muchos, muchos aspectos Y a pesar de que vivimos en una época muchísimo más liberal que la de antes Todavía hay ciertas limitantes para las mujeres alrededor del mundo Pero estaba pensando en qué iba a decir en este video Me fui en demasiadas historias y demasiadas anécdotas Y entonces anoche me pasó este gran suceso Ayer en una mesa donde estaba rodeada de hombres y probablemente solo una mujer Empezaron a hacer comentarios como Yo no sé por qué las mujeres creen que las juzgamos Y se acuestan con nosotros el primer día No las juzgamos, al contrario, qué bueno Qué bueno que demuestren quiénes son Y bla, 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 bla Y entonces yo le hice una pregunta a uno de mis amigos Específicamente a ese amigo porque lo conozco muy bien Y le dije, me estás diciendo que si una niña se acostara contigo el primer día Querrías andar con ella después de eso Y me dijo, ah no, para andar no Y entonces todos los hombres de la mesa empezaron a opinar igual que él Ah no, o sea, sí la respetamos y no la juzgamos Pero tipo, no para nada serio Y entonces ahí viene mi respuesta Y cómo quieren que las mujeres no se sientan juzgadas O no quieran exponerse en el primer día Si hay hombres que piensan como ustedes La noche se vio rodeada de anécdotas y de historias Hasta que uno de mis amigos contó una sobre cómo había estado con dos mujeres en una noche A lo que todos respondieron con risas y con high fives Y yo le pregunté a mi amigo, el que dijo que no juzgaba a las mujeres Y le dije, qué hubieras dicho si ese comentario lo hubiera dicho yo Y entonces me volteó a ver con esta cara Es que es diferente ¿Por qué es diferente? Porque vivimos en una sociedad que acostumbró a las mujeres Que acostumbró a los hombres A que no está chido que una mujer pueda hacer lo que se le antoje Porque se ve mal Y entiendo que vivimos en una sociedad que juzga mucho a la mujer Pero no está cool amigos Conozco a muchas mujeres que se dan a la tarea de ponerse en esa posición De ponerse en la posición de ser frágiles De ser personas que no pueden pagar sus propias cosas De ser personas que se ponen en el lugar de no puedo porque soy mujer No me quiero debrayar mucho en el tema Solo quiero decirles lo siguiente Mujeres no se hagan menos Hombre está ahí bien padre si empiezas a comparar las acciones que juzgas Con las acciones que en realidad haces Ser juzgado no es tan chido por nadie Ser mujer es increíble Somos seres con capacidad de dar vida Somos seres con capacidad de usar tacones Y eso es impresionante Aunque conozco a muchos hombres que usan tacones Que los usan mucho mejor que yo Jalan a hacerme un super favor Cuando se hable de la igualdad de género Cuando se hable del feminismo En realidad pónganse a pensar que es Porque sé que muchas personas tienen esta duda Sobre como el feminismo habla sobre que la mujer es mejor Lo cual no es cierto Habla sobre la igualdad de género Pero eso empieza por nosotras Si tú no das a entender que eres igual Si tomas actitudes que te hacen parecer como no igual Nadie te va a tratar como un igual Y lo último que les quiero decir es Mujeres si saben lo difícil que es ser mujer No juzguen a otras mujeres Lo único que les quería compartir Es como el mensaje de absolutamente todo lo que conlleva en esta sociedad ser mujer Y sé que no toque muchos problemas Pero tampoco me quiero extender de más Ok, quiero hacer una conclusión Porque sé que todo fue como muy confuso y encimado Básicamente mi mensaje con este video es Mujeres nunca dejen de hacer algo solo por sentirse juzgadas Nunca crean que no pueden hacer algo solo por ser mujeres O solo por el miedo de fracasar Eres más fuerte de lo que crees Y puedes hacer absolutamente todo lo que te propongas Siempre Amigos, les estoy hablando a las mujeres ahora Pero no duden que ustedes también, hombres Pueden hacer absolutamente todo lo que se propongan Estoy realmente muy contenta De vivir en una época En la que las mujeres tienen tanta libertad como la tienen Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer No sean indiferentes a todo lo que pasa en el mundo Estaría cool si me dejan en sus comentarios Qué es lo que opinan al respecto Podemos como dialogar allí Sé que este video no es como todos los demás Pero es una opinión que quería externar Ni siquiera sé si me di a entender bien del todo Pero está bien Y pues no olviden darle like a este video Y ponerlo en sus favoritos Y compartirlo y comentar todas las cosas que se hacen en YouTube Y seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí Nos vemos en el próximo video Y les mando un beso ¡Suscríbete!